La verdad que una emoción muy grande, es la primera vez que me gano un premio de esta magnitud y un premio Nunca me había sido llamado por la suerte No, 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 la verdad que no, este año se ve que me ha tocado ¿De dónde Silvia? De casa de San Justo ¿Cómo está conformada la familia? Tengo cuatro hijos, yo y un nieto Bien, ¿para quién queda el vehículo? Para mí, para usted ¿No se lo toca a nadie? No, 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 eso no se negocia ¿Siempre adquiría el bingo del Club San Justino? Sí, hace un par de años que sí, aparte mi hija integra uno de los deportes de acá Así que hace unos años se lo vengo comprando a ella Es más, no estaba en el bingo esa noche, estaba en casa y bueno, me avisaron unos amigos y me vine corriendo, obviamente ¿Qué le parece esta idea que tiene el Club San Justino de llevárselo y no pagar absolutamente nada? Me parece maravilloso, porque hay mucha gente que no tiene, no reúne las condiciones para tener el dinero en efectivo Para pagar una transferencia, así que me parece bárbara, excelente la idea que han tenido Bueno, ¿y dónde queda el compromiso de volver a comprar? Por supuesto, por supuesto, por muchos años más ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!